Estaba ahí explicando Valencia y tal, lectores, no sé qué, y que a la primera pregunta que le hicieron, me dijo, miren, yo no soy de Valencia, o sea, vengo a decir esto porque hay mucha gente que están enseñando cosas a los turistas, a los turistas que se lo creen todo, y le dicen barbaridades. Yo el otro día pasaba por la Plaza de la Virgen, pasas, y me quedo, me llama la atención la chica que estaba explicando allí un poco de historia, y me dice, la chica dice, aquí, en esta plaza, turistas, japoneses que vienen a la época, y la fotografía, sí, sí, hombre. O los japoneses sí que tendrían máquinas y tallas. Pero en este punto también es importante. Están las puertas, pero es más leyenda que más. El Vicente Domene, ¿eh? Aquí no me contaron de pequeñito en el futuro. Sí. El representante de la lucha, de la independencia en Valencia. Aquí lo que sí que se hizo es una junta, una junta de defensa. Pues sabían que las tropas estaban viniendo hacia Valencia y tal, el general Ronsey y tal, pues se hizo una junta de defensa. Pero que un señor saltó ahí con la señera y tal, creo que es malo bien. En 1911 creo que fue, saltó una noticia que tuvo muchas repercusiones en Valencia. Y es que, este vino, decían los propietarios, los dueños que había entonces, que se escuchaban ruidos que no sabían a qué obedecían. Entonces, esta finca vino mucha gente a verla, muchos curiosos. Esto se llama la Plaza del Esparto, ahora también se llama. Pero, sobre todo, era el antiguo barrio de la calderería, las caldererías. Que se hacían caldera y todo, pero más antiguamente. A principio del siglo, la noticia saltó a los medios y la dio mucha repercusión. Incluso, intervino el juzgado, la policía, la policía de entonces, los policeros que llamaban. Y entonces, iban allí, estuvieron por dentro de las casas, a ver si había algo. Decían, con justificación, a esos ruidos, que aparecían igual por la noche, que aparecían durante el día, que era por el horno que había en la esquina, si tenía un aparato de amasar y tal, que entonces repercutía en las paredes. Pero, hicieron parar todos los aparatos y vidrios para eso, y los ruidos persistían. No eran, a lo mejor, un día, estaban allí y no oían nada. Pero, a lo mejor, al cabo de tres días, bla, bla. Incluso que había ciertas cosas, como unos crujidos que daban los muebles. En fin, esa noticia fue el primer postergate documentado en España. La cinta. Bien. Sacaron una canción, incluso, que la que adaptaba una Carmen Sevilla, que no tenía nada que ver con Carmen Sevilla de ahora, sino que era una Carmen Sevilla del principio del siglo XX, que se llamaba La Casa de Totame Roque. Y es que no, dice, se oye el ruido y nadie sabe lo que soy, nadie sabe lo que soy. No sé, en la música no lo hacía. Bien, pues, bien, ahí apareció la canción. Hace unos 40 años, 30, volvieron a insistir sobre la Casa Encantada que llevaba. Entonces, yo participaba, a lo mejor en los años 90, participar en un programa en Canal No, que se llamaba Yuna Plena. Y eso lo llevaba una negrita, que es la que salía, no sé si no, una chica pequeñita, y tal, que participamos en varios programas. Yo hablé de los suicidios del Miguel Etel, hablé, bueno, en fin, había varios programas. Y un programa lo dedicamos a La Casa Encantada. Yo tenía toda la documentación, tengo en mi casa las revistas de la época. Lo tengo todo documentado. Yo nunca cuento valladitas, siempre es documentación de por medio. Bueno, y venimos aquí, con un equipo. Éramos cuatro personas, me parece que eran. El señor ese que lleva la cosa extra para el sonido, tal, el realizador, la chica, y tal. Y yo contando la historia, estaban grabándome, como estoy contando aquí. Y entonces, le dije al chico, oye, no podemos grabar dentro del patio, en el interior. Lo vamos a tocar ahí, y tal. Y tocamos a los temblores, y nos abre una señora. Oye, mire, es que somos de televisión aquí, que venimos a grabar. Si usted no da premiso de pasar, no va a dar. Ah, vale, vale, tal, lo que hay. Entonces, el realizador me dijo, oye, vamos a hablar con la señora, a ver si conoce algo de la historia. Para que sea, que sabes que en un documental, en la participación de varias personas, es mucho más. Ayer hicieron, por ejemplo, en la sexta, lo de las fosas de la guerra civil y tal, y salen varias personas. Y bueno, es que hablo con la señora, oiga, mire, es que queremos preguntarle ahí, tal. Y subimos a todo esto, grabando con la cámara. La señora se abre la puerta, dice, ay, no sé nada de esto. Es que fue en el año 1911. La casa dice, yo vivo aquí unos 30 años, no sé nada de esto. Y claro, ya pues nada, o sea que... Pero, en un momento me dice, pero sé que no estoy solo. Cuando dice eso, el realizador me dice, continúa entregar. Ya no era la chica esta, sino yo mismo, que había hablado con la señora. No estoy solo. Entonces, nos hizo pasar. ¿Quieren pasar? Entonces, pasamos. Todavía vivía la señora. Pasamos, había un comedor pequeño, que tenía un ventilador arriba. Entonces nos cuenta, dice, aquí me han ocurrido cosas, pero no hacían normal y corriente. No, 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 o sea, dice, con mi marido, dice, mi marido faltó hace poco, dice, he estado con mi sobrina, que hay testigos, no he estado aquí en el comedor, y de pronto se ha puesto en marcha el ventilador. O sea, muy fuerte. Dice, estaba todo cerrado, no había aire. Y se pone en marcha el ventilador y vamos a ver, y no estaba encerrado el... Dice, otra vez, estaba yo sola, paso por el pasillo, nos hizo pasar a la habitación, dice, y la luz de una de las mesitas de noche, las lamparillas, estaba encendida. Cuando yo jamás enciendo esa lamparita desde que murió mi marido. Y entonces, pues esto es la historia de esta casa, que imagino que la mujer todavía viviera, porque no era tan mayor, tan mayor, tan mayor, pero nos dijo eso. Yo lo dije en el programa, aquí vino también un programa también de esto de Cuarto Milenio, que yo he participado también, y también lo mismo. Llegamos a entrevistar a la señora, pero sabéis que Cuarto Milenio son muy numereros, muy, 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 lo hace muy de teatro, entonces, que se aparecen unos pies que iban por la escalera y tal, pero que sepáis que este punto es, ya diré, la casa, llamada encantada, pero, o casa de los ruidos. Entonces, hubo dos títulos dados para este edificio. El edificio es totalmente del siglo XIX, mitad del siglo XIX, y no saben el por qué. Esos ruidos desaparecieron por el tiempo y ya nadie ha sabido el por qué. Pero parece ser que hubo gente presente, que sí que lo soñó. Si hubieran sido, en estas épocas, se hubieran puesto todos los aparatos para hacer una sección. No sabían, ¿no? O sea que, pero en aquel entonces no lo hicieron eso. Simplemente intervino la policía, vieron que sí que existían, pero no sabían por qué. Pero, ¿qué hubo, a lo mejor, aquí en esta finca que hay que construirla, apelado el siglo XIX? Pues yo no lo sé. Y no sé si los ruidos también eran paranormales. Eso hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas, ¿no? Pero, ojo, cerca de la iglesia. No, creo que no la ha hecho. No, creo que no la ha hecho. Para que haya probado. No, creo que no la ha hecho.